Transantiago 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 Tenemos muchos refuerzos específicos de Transantiago, con más frecuencia en la noche, con más recorridos hacia los centros comerciales, particularmente para el Año Nuevo, tenemos muchos recorridos especiales que parten desde la Torrentel o que llegan a la Torrentel y que son en horario de madrugada. Recorridos sobre todo específicos, especiales, para ir hacia los lugares de mayor flujo, y particularmente el caso Año Nuevo, y esto sucede aquí, sucede en Valparaíso, hay alternativas en cada una de las ciudades. Adicionalmente, Metro está reforzando recorridos en los horarios adecuados, está, en el caso particular de Año Nuevo, la Línea 1 va a funcionar con un horario extendido hasta las 2 de la mañana. La idea es que tengamos refuerzo. Lo mismo sucede con Merval. Merval, para el Año Nuevo, tiene recorridos reforzados hacia el puerto, de modo de que la gente que quiere ir a ver todos los fuegos artificiales, los eventos de fin de año, tengan la posibilidad. La Deportiva del Año Nuevo Saldés de los Ángeles que no resistance sea un barrido en esta situación, Los ejemplos de la Administración participar Muy Content posibles de vuestra